Hola chicos, buenas noches. Mira, te saludo aquí Tomeo Gustavo Parra, asociado independiente de los productos de Hervalife. Estamos hoy a abril 3, ¿verdad? Y me voy a hacer la evaluación de salud a ver cómo ando y cómo puedo mejorar, siempre puedo mejorar. Entonces, esta es la hojita que usamos para hacer la evaluación de salud bien fácil. A ver hijo, acércate Para que vean aquí Es el Full Body Sensor y es una evaluación para hombres La fecha estamos hoy a 4 Estamos a 3 Del 2015 That's it Y mi nombre, Gustavo Parra Teléfono 310 925 85 55 Y luego el peso, voy a ver cuánto peso Yo mido 5.6 5.6 El hueso Chico mediano, grande, a ver hijo Para saber el hueso, miren, si una persona Con esta mano escribe, bueno es yo Te agarras la muñeca y si no abarca Es este Grande, hueso grande Si apenas toca, es hueso mediano Pero si agarra y está Como yo, mira Entonces el hueso, pequeño Entonces aquí está Chico mediano, grande Entonces hoy hueso, pequeño Mi peso ideal, acá está atrás Para una persona de 5.6 Hueso pequeño Tengo que estar entre 136 y 142 libras Entonces entre 136 y 142 libras Ok, vamos a ver cuánto peso Libras a bajar Actualmente ya tengo 47 años de edad Y ahí está Y estamos listos para hacer la evaluación Entonces lo único que hacemos es Aquí está la tanita que todos usamos Es para que todos usen Esta tanita que es, es esta Full body sensor Es la que nosotros usamos Y pues nos ha dado muy buen resultado Ok, entonces aquí la tengo Entonces lo primero que hacemos es Se prende Y a ver hijo, apunta en la pantalla Entonces mira, es bien sencillo Aquí se le pone C Donde vamos a programarla Y aquí donde dice guest Ya, te están parpadeando la edad Y entonces con estos botoncitos Yo tengo 47 años ¡Ah! 47 años Entonces ya le pongo C Y luego aquí te marca los monitos Si es mujercita Hombrecito Faldita o pantaloncito Estos pantaloncitos Ahí está La estatura igual con estos dos Yo soy 5'6 5'6 Ahí está Y ya le ponemos C Que ya está 47 años 5'6 Y ya estoy listo para subirme Asegúrense de que El pie quede en los sensores ¿Verdad? Es sin calcetines El talón Y el de El otro Y ponemos el otro pie Y entonces lo agarramos Aquí así Hacia abajo primero Lo apretamos un poquito Y ya que marca el peso Entonces lo subimos derecho hacia arriba Extendemos los brazos Y a la altura del corazón Y ya quedó Entonces ya que quedó quieto Entonces ya Ahí te van los resultados Te bajas ¿Verdad? Entonces a ver hijo Vente de este lado Para que apuntes aquí en la Pantallita Lo que está marcando Pues mire familia Aquí está marcando Que ahorita Este ¿Sí se ve el peso hijo? Estoy pesando 139 Wow 139 libras Punto 8 Ok Y luego Aquí está el VMI Y aquí está el primer botón Que dice Peso Y VMI Entonces ¿Se ve bien que dice VMI Hijo? VMI Mi VMI ahorita está en 22 Punto 6 Para que derrotes la tanita El chiste es de que Esté en medio de estos dos Entonces ahí está Mira No tiene que estar ni en menos De 18.5 Ni más de 24 Entonces estoy En 22 Palomita Yes Mi VMI Entonces vamos a ver El siguiente botón Aquí dice Fat Me salió de 15.6 Mi VMI Es de 15.6 Y acá atrás Están las tablas Entonces dice aquí Body fat percent Para un hombre de 40 59 Estoy en esta categoría El normal es de 11 A 21.9 Entonces es de 11 De 11 A 21.9 Entonces como miren Estoy A la mitad Entonces este resultado también es Palomita Mi músculo No tiene que estar en menos de 33 Y Menos de O más de 39.9 O más Eso ya pues es bueno Entonces vamos a ver Cuánto está mi músculo Yes 40 Punto 3 Mi masa muscular magna Entonces Wow Palomota Y vamos a ver resultados Este La grasa visceral Que es esta La que nos puedes asignar El normal es de 0 a 9 Vamos a ver Tengo un 6 Yes Eso está muy bueno Está buenísimo Porque esta es la grasa Que ya está corriendo Dentro de tu sangre Entonces mientras Está entre 0 y 9 Está buenísimo Ok Hay que bajar a 5 Pero bueno Está perfecta Y Vamos a ver Mi edad Aquí Pero marca las calorías ¿Verdad? Que para mantener Esta masa muscular Y el cuerpo Tengo que estar en Más o menos 1513 Si yo bajo de esas calorías Voy a bajar un poquito Más de peso Pero ahí me mantengo bien Anyway Y entonces vamos a ver Este La edad real Interna De mis órganos Tengo 47 años Y vamos a ver En que cuerpo estoy viviendo Yes 31 Estoy viviendo En un cuerpo De 31 años Familia Entonces Si hacemos cuentas Si Tengo realmente 47 Pero La máquina marca 31 ¿Cuántos años Es más joven? 31 y 10 41 16 años Wow Imagínense Estoy viviendo En un cuerpo 16 Años Más Joven Y palomota También Y entonces Este Todo quedó Perfecto Y entonces Cuando decimos ¿Qué? Derrotamos Derroté Platanita Ahí está Familiar Volai Ahora sí Apúntame para acá Mi chavo Entonces Bueno Familiar Volai Como vieron Este Son resultados Sinceramente Pues para mí Muy buenos Muy satisfactores Aquí es donde Vale la pena El ejercicio Vale la pena La nutrición Recuérdalo Invierte en ti A menos que pienses Que eres una mala inversión Y ningún ser humano Pero la faz de la tierra Es mala inversión La mejor inversión Que puedes hacer Es en ti mismo O en ti misma Y recuerdo una cosa Que es mi filosofía El día que tú pierdas La salud Ese día lo has perdido Todo A pesar de todo Lo que he entrenado A pesar de todo El producto que me he tomado Tengo apenas Este poquito más De una semana Que estoy saliendo De una De una gripa Muy fuerte Una complicación Grande Que se me hizo En uno de mis oídos Me sangró mi oído Y eso Nunca me pasó En la vida Me preocupé demasiado Gracias a Dios No fue nada serio Pero te repito Se siente uno muy mal Y tú no sabes En cierto momento Cómo trabaja tu cuerpo Por dentro El problema es ese familia Que no te puedes mirar Por dentro Entonces esta máquina Te da más o menos Un 80% De cómo estás por dentro Si un cuerpo Si un cuerpo tiene exceso De body fat Es un cuerpo muy débil Y es un cuerpo Lleno de depresión Si el músculo Está abajo Es un cuerpo Demasiado débil Entonces necesitas Sinceramente Poner más atención En tu cuerpo Porque tarde o temprano El cuerpo te cobra la factura Y no es justo Que hayas trabajado Muy duro Para que de repente El cuerpo te dé una sorpresa Y no puedas disfrutar De todo lo que has logrado Entonces Recuérdalo Conviértete en una inspiración Y no en una preocupación Para tu familia Haz esto por una vejez saludable Que es mi objetivo ¿Verdad? Y deja un legado Para tus hijos Que si tus hijos O tus familiares Se saben mantener saludables Entonces la verdad Todo lo demás Pues ellos salen adelante Pero cualquier persona Que se siente mal O que pierde la salud Lo ha perdido todo Como Steve Jobs Ya no está con nosotros Y ni sus millones Lo salvaron Entonces esa es mi filosofía Cuido mucho mi salud Cuido mucho mi nutrición Es mi pasión Aparte de eso Entonces familiar balay Pues una vez más Te deseo muchísimos éxitos Y el sueño más grande mío Es que todos lleguen Al equipo del presidente Que todos tengan mucho éxito Y que estemos llenos De sirenas Tarzanes Y cuerpos fit Y muchísimos 6 pack Ahora que ya está Con nosotros 24 Pierdele el miedo al 24 Todo el mundo lo puede usar Solo aprende a personalizártelo Es el mejor combustible Que puedes darle a tu Ferrari O sea Tu cuerpo Entonces familiar balay Una vez más Se despide tu amigo Gustavo Parra Asociado independiente Al Conservalike Aquí desde Los Ángeles California Simplemente lo que puedo decir Es que Si Se puede Que Bien.